Hola, bienvenidas y bienvenidos al Diccionario Electoral de la OMPE. En este primer capítulo hablaremos sobre nuestras funciones como Oficina Nacional de Procesos Electorales. La OMPE es una institución autónoma que forma parte del sistema electoral peruano. Organizamos y ejecutamos la elección para los cargos de Presidencia de la República, Congreso, Parlamento Andino, Gobernaciones y Alcaldías. Y desde el 2020 nos encargamos de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Como parte de nuestras funciones, capacitamos a los actores electorales y coordinamos la seguridad del proceso. También elaboramos el material electoral y lo distribuimos hacia los locales de votación mediante nuestras oficinas descentralizadas. Nuestra labor incluye la verificación y control del financiamiento público y privado que reciben las organizaciones políticas. Y desde el 2014 aplicamos soluciones tecnológicas para el conteo de votos que nos han permitido optimizar la presentación de los resultados. Nuestro fin es velar por el respeto estricto de la voluntad popular.